Compatriotas, debemos seguir el ejemplo de Charcas y llevar nuestra lucha a una siguiente etapa. Asaltemos el cuartel de la paz y con las armas derroquemos este mal gobierno. Y sin rey, sin mal gobierno, propongo la creación de una junta y sugiero que don Pedro Murillo sea nuestro nuevo presidente. Y sin rey, sin rey, sin rey, sin rey. ¡Viva! 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 ¡Viva seno mismo de nuestra patria, hemos visto con indiferencia por más de tres siglos inmolada nuestra primitiva libertad, al despotismo y tiranía de un usurpador injusto, que degradándonos de la especie humana, nos ha reputado por salvajes y mirado como esclavos. Gracias por ver el video No se puede entender los movimientos libertadores o libertarios, yo lo digo mal llamados libertarios, creo que es correcto decir libertadores, sin los eventos que pasan en Europa. Y toda una campaña educativa que se llama la enciclopedia, el enciclopedismo y que va a derivar del iluminismo. Tenemos la Universidad de San Francisco Javier, que está produciendo una generación de intelectuales muy poderosos, que con sus ideas están entusiasmando a toda una sociedad, no solamente de Charcas, lo que posteriormente será Bolivia, están emocionando, están inspirando a una juventud que viene a estudiar de prácticamente todo el continente americano. Igualdad, libertad, fraternidad, que van a tener una fuerza fundamental, una gran performance ya en la revolución francesa. Obviamente la revolución francesa va a ser despiadada y también va a degenerar en el terror, como ocurre en todas las revoluciones, a veces salen de control. Pero estos ideales de todos somos iguales, todos somos ciudadanos, derrocar a las monarquías, gobernarnos por nosotros mismos, son ideas que se implementan, que se implantan mejor dicho, en Europa. Los derechos del hombre, los derechos individuales, las libertades, comienzan a ser el pan de cada día dentro de las universidades. Francia es la que toma, de una forma radical, sabemos, el hecho capital histórico de la segunda mitad, de finales ya del siglo XVIII, que es la revolución francesa. Francia es una crisis de identidad del imperio español, que no está sabiendo acomodarse a los tiempos. No nos tenemos que olvidar que ha sucedido la guerra de independencia en Estados Unidos, que comienza el año 1776, y la revolución francesa, que sucede el año de 1789. Con esas revoluciones, vienen vientos de cambio a nivel planetario, que están impulsados por ideas, por ideas políticas, ideas filosóficas. En 1808, sucede la invasión francesa a España. Napoleón Bonaparte invade España, pone a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Derroca al rey legítimo de España, que era Fernando VII, que a su vez había derrocado a su padre, que era Carlos IV, en una especie de golpe de Estado que no tuvo precedentes en la historia de España. Salve, de España. wherentan a so La idea de que ya no existe un rey español, un rey borbón, no existe, que además sea el rey de las colonias en América, va a generar una especie de búsqueda y van a hacer esto que se llama el silogismo, de que si el rey está preso entonces nosotros, no hay un rey que nos gobierne, entonces nosotros podemos gobernarnos nosotros mismos. Y lo que sostenía este silogismo Carolina, era que al haber abdicado el rey de España a su corona, producto de la invasión francesa que está sucediendo en ese momento, invasión francesa al territorio español, al territorio peninsulares español, hace que la situación política cambie para las colonias o los territorios ultramarinos españoles. ¿Por qué? Porque la sujeción de las colonias no es a España, sino al rey. Si el rey ha abdicado a su corona, entonces ha abdicado también a cualquier derecho que pudiese tener sobre sus colonias. La audiencia de Charcas decide no divulgar la noticia en la audiencia, en el territorio de la audiencia, de que el rey había sido depuesto y que había un rey extranjero en su lugar. Y el arzobispo, don Benito de Moxo, lanza la noticia con gran pesar en sus misas y en sus homilías y hace una colecta, una gran colecta de la población para reunir fondos para que el ejército español pueda armarse en contra de la opresión francesa, etc. Entonces todo el mundo obviamente se entera de que el rey había sido depuesto. Y es ahí donde la gente, la gente común, obviamente los académicos charquinos en ese entonces dicen, bueno, ¿a quién le debemos lealtad? Esta idea del silogismo que nace en Charcas y en la Universidad de San Francisco, con Javier el Simborrático, con los doctores charquinos, es lo que va a ir diseminando prácticamente en todo el continente esta idea de que si no hay una autoridad, si no hay un rey que pueda regir los destinos de las colonias americanas, entonces nosotros mismos, los americanos, los criollos, los nacidos en América podemos gobernar. Hace crisis finalmente este viejo conflicto que existía entre clases dominantes, entre europeos que se enfrentaban a criollos que eran apoyados por mestizos. Es una crisis de identidad del Imperio Español. Y para aumentar a la confusión, todavía hay otro pretendiente más a la corona española, que es la hermana del rey Fernando VII, que es la reina Carlota de Portugal, casada con don Pedro de Portugal, quien también huye de España, de Portugal, de la península ibérica y se refugia en el Brasil. Y doña Carlota manda emisarios diciendo que ella se considera, ya que hay un vacío de poder, pues ella se considera la legítima heredera del trono de España. Entonces había los carlotinos, había los que se sospechaba de leales a Liniers, que era francés. Liniers era leal a Fernando, a pesar de ser francés. Todo ese lío se crea en un estado de confusión tremendo. En 1809 comenzamos nosotros el proceso de independencia aquí en el Alto Perú, en Charcas, La Plata, Choquizaca y aquí en La Paz. Algo mucho más profundo con Pedro Domingo Murillo, que realmente alarmó a los españoles. Al extremo que enviaron sus mejores ejércitos a apaciguar, a plagar y a evitar que esto se cunda, ¿verdad? Entonces surgen todos estos movimientos independentistas, ya independentistas, ya surge la idea de la independencia, de sacar a los españoles de aquí. El 25 de mayo hay esta primera revolución en Charcas, donde se expulsa en primera instancia a las autoridades españolas, y eso es a lo que yo iba. Este primer momento de éxito, hay un primer momento que dura probablemente semanas, en el cual hay independencia, no hay una autoridad española en Charcas. El lanzamiento de Charcas, hoy Sucre, es para mí un lanzamiento más de tipo intelectual, ahí están los doctores charquinos, ahí nace el silogismo, de ahí van los emisarios a distintas ciudades donde quieren que hayan los lanzamientos, a Cochabamba, a Arequipa, a Cusco y a la paz. El tirano Pizarro de la audiencia de Charcas ha tomado presto al joven abogado Jaime Sudáñez y pretende colgarlo. ¡Viva la libertad! 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 Hoy se ha depuesto al presidente Pizarro y con ello ¡Un nuevo gobierno se creará! ¡Viva la libertad! En Charcas, en el territorio de Charcas se produce el primer grito libertario en la ciudad. Posteriormente la rebelión en La Paz muestran el camino de la independencia a los países de todo el continente. En La Paz obviamente por nuestra vocación más de alzamientos, más de revuelto, somos los paseños más revoltosos evidentemente se da una revolución con todas las letras revolución radical. Una revolución donde para empezar se crea un nuevo gobierno que eso es un acto desafiante total, se quema el libro deudas y tributos, se crea una junta intuitiva podríamos decir un primer gobierno tal vez en otro país el nacimiento de una nueva junta intuitiva marcaría la creación de un nuevo país. Nosotros no lo hicimos pero bueno, y el nuevo gobierno entonces es definitivamente una revolución más radical de esa parte intelectual que viene de Charcas aquí se vuelve radical. Las revoluciones, las revueltas, los alzamientos necesitan todos estos elementos, los cerebros, los pensadores, necesitan los del brazo armado, necesitan todos para que esto germine. lo que sucede en la ciudad de La Paz es un levantamiento popular que está inspirado por las ideas de libertad, por las ideas que provienen de Europa y las ideas que se están generando dentro de nuestro propio territorio, que está inspirado en lo que sucede en Chuquisaca, evidentemente, pero que tiene su propia esencia, una esencia que en definitiva incluso puede ser más poderosa en lo que se refiere a la manifestación de la intención de libertad. ¿Por qué? Porque en Chuquisaca siguen habiendo manifestaciones de adhesión al monarca, mientras que en La Paz lo que se propugna es la independencia del territorio. Ambos sucesos tienen que ser analizados conjuntamente. No pueden ser separados, no pueden ser disociados, no pueden ser entendidos como realidades diferentes, forman parte de un solo proceso. Es una revolución que va más allá de las fronteras de Charcas, específicamente, como lo hemos visto ya, sin independencia de Buenos Aires, México. Los conspirados, los revolucionarios son Murillo, Paseño, pero Medina que es, si no me equivoco, es arequipense o es peruano y está, no, es tucumano y por otra parte están conspirando también con Cusco, es decir, más allá del Alto Perú, simplemente, están conspirando también con las provincias de La Plata y también están conspirando con el Bajo Perú, es decir, es un movimiento más allá de simplemente Charcas, es un movimiento que si hubiera continuado en esa misma vena en ese momento en 1809 probablemente hubiera arrojado unas fronteras muy diferentes a las que tenemos hoy día en los países. Compatriotas, debemos seguir el ejemplo de Charcas y llevar nuestra lucha a una siguiente etapa, asaltemos el cuartel de La Paz y con las armas derroquemos este mal gobierno y sin rey, sin mal gobierno, propongo la creación de una junta y sugiero que Don Pedro Murillo sea nuestro nuevo presidente. ¡Abajo! 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 ¡Viva! 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 La explosión del entusiasmo comienzan a surgir también las dudas. ¿Por qué? Porque una revolución lo cambia todo. Cambia las estructuras, cambia las sociedades, cambia las personas. Cuando se sabe que este territorio va a ser sujeto de una intervención militar que proviene del Perú, esas dudas se exacerban. Y pasa lo que es natural, comienzan a haber disidencias. Murillo, como todos los personajes de la historia boliviana, ha tenido luces y sombras. Hay un libro muy interesante que lo describe a Murillo y lo titula como la genial hipocresía del doctor Domingo Murillo. Un hombre que primeramente hace un alzabito, pero luego está en componendas o está tratado de salvar su vida con Goyeneche. Goyeneche lo propio también. Pero hay que entender que, bueno, abortó la revolución, se perdió la revolución finalmente porque Goyeneche llega con toda su fuerza militar. Murillo trata de salvar su vida, me imagino, como todos. Hay meses antes, relaciones entre unos patriotas. Finalmente Murillo cae porque uno de sus familiares, que estuvo también, lo entrega. Tal vez por miedo a nuevas represalias, tal vez porque ya no creían en la revolución. No olvidemos que el rebelarse contra el rey era prácticamente rebelarse contra Dios. Estamos hablando en un concepto canónico de que el rey era puesto por Dios y al que se revelaba o se levantaba contra el rey era declarado sacrílego y excomulgado de la iglesia. En esa época no había código civil y código penal. El único código que regía la vida de los ciudadanos era el código canónico, el código, estamos hablando de la iglesia. Música Música Ese día, ese medio de la vida de los ciudadanos, el código, estamos hablando de la iglesia. Ese día, ese medio día del 29 de enero de 1810. En la sentencia vemos, dice Pedro Domingo Murillo, presidente de junta actuitiva a la horca, graneros a la horca, el famoso gallego Figueroa, un gallego de origen español, a la pena de garrote. Había otro, había varios, sin aburo, a la pena de garrote. Son varios ajusticiados que van a morir y mueren a eso de las 11 de la mañana y ya están colgados, ya están muertos y colgados en la plaza de armas. Si queremos analizar todo el hecho, todo el proceso, tenemos que darle más valor al impulso revolucionario que a las dudas que surgieron, que son como ya he explicado, naturales en cualquier proceso revolucionario. Las dudas existían, pero la voluntad de pelear se manifestó. Y después del 16 de julio viene la batalla de Chacaltaya, que ya es un combate a gran escala. Y ese combate refleja la voluntad de las personas que están comprometidas con el proceso. Intentan nuevamente levantarse contra el rey, contra el amado rey, van a pasar, la van a pasar igual así. Pero yo creo que eso tuvo un efecto contrario, contraproducente. Porque tú le estabas diciendo a esa generación, a esos jóvenes que luego van a ser protagonistas en la guerra de la independencia, le estabas diciendo que ustedes no son españoles, ustedes no son España, ustedes no son realistas y que más bien ustedes son americanos. Entonces tú ahí, a la gente que tal vez no tenía definidas sus lealtades, le estabas diciendo, bueno, nosotros somos americanos y desde ahora empieza la guerra contra la corona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.